Aléjate de mí Tú llevas en tu ser Pura sabía de veros En cambio yo me pierdo por cualquiera Aléjate de mí Yo en nada te convengo Mundo de ilusión Es todo lo que tengo Infiel en el amor Lo traigo de abuelo Lo traigo de abuelo Rompiendo corazones Me entretengo Yo todo lo que tengo Lo doy por las damas Y nunca me entretengo A ver si me aman Les doy mi corazón Y dan solo una semana Y luego sin rencores Dejo que se alejen Si les da la gana Me quito la camisa Por un buen amigo Hoy vivo millonario Mañana mendigo Mi dicha y mi dolor A nadie se lo digo Por eso nadie sabe Cuando estoy gozando Cuando estoy herido Por eso nadie sabe Cuando estoy gozando Cuando estoy herido Boemio de afición Amigo de las farras De noche mi timón Navega sin amarras Filántropo de lo peor Me atrapa entre sus garras Si hay vino Si hay mujeres Si hay guitarras Yo todo lo que tengo Lo doy por las damas Y nunca me entretengo Y nunca me entretengo A ver si me aman Les doy mi corazón Tan solo una semana Y luego sin rencores Dejo que se alejen Si les da la gana Me quito la camisa Por un buen amigo Hoy vivo millonario Mañana mendigo Mi dicha y mi dolor A nadie se los digo Por eso nadie sabe Cuando estoy gozando Cuando estoy herido Por eso nadie sabe Cuando estoy gozando Cuando estoy herido